Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que me ves, me presento. Mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, el día de hoy les traigo una trilogía de la marca de Fuller. Ya varios de ustedes me habían pedido esta reseñita, me habían preguntado por uno o por otro, pero pues ya saben que ahorita ando como que en modo familias completas y quería tener la colección completa para darme una idea de qué onda. Y pues en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título del video, les voy a estar mostrando estos tres perfumitos que son los Shantung de Fuller. Así que vamos a ello chicas, comenzamos. Y vamos a comenzar con este chicas que es el Shantung Jasmine, es el de color blanquito, viene con 60 mililitros y tiene un precio que varía entre los 130 y los 230 dependiendo la campaña. Me gustan las cajitas, las cajitas me gustan que estén grandes, no sé por qué me gustan los perfumes con cajas grandes. También me gusta que venga de un color sólido, siento que se ve muy bonito, muy elegante. De toda la línea, con este es con el que más encontré información de sus notas. Tiene notas de Neroli de Francia, mousse de naranja, mandarina italiana, gardenia, jazmín estrella, flor de loto, mousse blanco, heliotropo y crema de almendras. Vamos a atomizar por acá chicas. Está bien rico, bien rico. Pensé que iba a ser mucho más intenso y no es un perfume floral suave, muy cremoso. Es un perfume demasiado suave. Para la cantidad de notas que tiene, es demasiado rico chicas. Este sí está súper, súper rico. Es un aroma floral blanco. Se le siente muchísimo la nota de gardenia. Es una gardenia suavecita. Es un perfume súper femenino. El Neroli también se le siente, pero es un Neroli muy, muy suavecito. Es más helado de gardenia. Se le notan súper sutil las notas frutales. De la naranja, la mandarina, es un cítrico dulce. No cítrico a limonado, no cítrico por la naranja y por el lado de mandarina. Pero es ese tipo de cítrico dulzón. Pero es muy suave. No despunta ni se siente agobiante. No es intrusivo para nada. Le prevalece el lado floral. Es súper cremosito. Yo creo que sí se le llega a percibir la crema de almendras. Porque le noto una semilla tostadita. Como si fuera un poquito como avellana. Algo así. No porque huela a chocolate, no. Sino por esa cremosidad. Ya ven que los perfumes que tienen la nota de avellana se sienten muy cremosos. Casi lechocitos. En su aspecto cremosito. Así. Como si fuera una crema corporal. Así de untuosa. Se siente de láctica. De cremosa. En su lado floral, frutal. Es muy suave. Es un perfume delicioso. Muy sutil para las personas que no les gustan los aromas estridentes. Es delicioso, chicas. Muy rico. Ya pasaron varios minutos. Estoy esperando el secado de esta fragancia. Pensé que se iba a empolvar y no. Queda cremoso. Les describo este perfume de Gardenias Neroli. Naranja mandarina. Cremoso, 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 cremoso. De inicio a fin. Y con un dulzor muy rico. Muy suave. Es dulcecito por las frutas y las flores. Y es muy suave. Muy, muy suave. Así permanece. No tiene tanta evolución el perfume. Pero si te gusta el aroma, lo vas a disfrutar de inicio a fin. Es un perfume, creo, muy atemporal. A pesar de que es demasiado floral. Siento que es un perfume que al menos en mi uso personal disfrutaría. En primavera disfrutaría. En otoño y en las mañanas de invierno. Por la cremosidad que tiene, lo hace versátil. Tanto en calor como en fresquecito o frío. En frío de día y en calor en cualquier horario. O sea, no. Este perfume en una noche de primavera queda espectacular. Y no porque necesites que sea de noche, sino porque no me imagino este perfume, este aroma tan rico en cierto punto aditivo al olfato. Y con una brisita de primavera y así helado floral. Ay no, está deliciosísimo. Este me hiper encantó. Delicioso. Este está muy bien elaborado, chicas. Ay, qué lindo perfume. Nada que ver con el azul. Son pero kilómetros de diferencia. Qué bueno que se pusieron las pilas con las otras versiones. Bueno, vámonos con el segundo que a este le tengo muchas ganas. Y este es el Chantum Rosé. También de 60 mililitros. De este no encontré más que las especificaciones del catálogo. La presentación viene igualita, como pueden ver, solo que en color rosadito. Tiene rosas, pera y madera de cashmere. Las notas me encantan. A mí esas notas me encantan. Espero hice un aroma que me guste. Este sale un poquito más alcoholoso a la salida. Es un poco más intenso, más, como les explico, más llamativo el aroma. Con un poquito más activo y un poco más divertido, podría decirlo. Porque pues es muy chispeante. Es un aroma de rosas con pera. Súper chispeante, súper primaveral. Muy alegre, es un aroma muy alegre. No le percibo nada más, más que una pera acidita, chispeante, jugosa. Las rosas súper femeninas. Se le siente desde la salida el lado amaderado, pero complementa. O sea, le da cuerpo al perfume, pero no interfiere en nada. En ese aspecto jovial y divertido, chispeante, alegre que tiene esta fragancia. Está súper rica, chicas. No me encantó en el primer splash, pero dejé pasar unos 10 minutos y ya se asentó. Huele súper rico. Su primera salida, sí la sentí alcoholosa y diluida. Así como que muy alcoholosa. Pero ya después empieza a salir toda esa personalidad deliciosísima. Este creo que para calor queda bien, a pesar de que sí es dulcecito. Es más dulce que el blanco, porque el otro es muy suave. En cambio, este sí se siente. Este es el que, ah, mírame, pero me caes bien, ¿no? Es de ese tipo de aromas. Siento que esta fragancia ya la he percibido, chicas, en algún perfume de Belcorp. Voy a hacer memoria y ya les voy a aclarar ese punto. Este perfumito para primavera, verano y otoño de día queda súper bien. Siento que se va a fusionar bonito esa personalidad activa con el calorcito. Porque aparte es un poco ácido por la pera. Entonces siento que se va a disfrutar bastante. Este también, 10 de 10, chicas. Ay, vamos 2 de 3. Estoy súper contenta. Ahora, el último, que es este, se llama Shantun Orchid. También de 60 mililitros. Este ya en un formato negro. Miren qué hermosa botella. En sí, si la tapa hubiera sido diferente, creo que hubiera sido una presentación muy bonita. No me enamoró por completo la tapa. Siento que lo abarato un poco. El detalle que sea sólido, casi casi como porcelana. Se ve muy bonito. De que se sienta como porcelana. Se ve como si fuera un jarrito de porcelana. Me hubiera encantado la tapa y creo que lo hubieran alzado un poquito en el aspecto visual. El Shantun Orchid tiene orquídea negra, sándalo y limón italiano. Dulce y cítrico. Vamos a ver qué tal. También sale alcoholoso a la salida. Después se le nota helado cítrico acompañado directamente con unas notas dulces, densas. Está súper rico. Este ya es el hermanito sensual, el hermanito misterioso nocturno para temporadita un poquito más de frío. Tardes frescas. Está delicioso, muy rico. La orquídea se le siente cremosa. También considero que tenga grosella negra, pero muy poquito. Helado de orquídea se le siente acompañada de una pequeña nota aciruelada de valla morada. Juntas se vuelve una fragancia densa, una fragancia sensual, una fragancia dulce, misteriosa, muy rica. Tiene un dulzor un poquito más elevado que los otros dos. Es que por decir el rosé es dulce, pero como tiene notas ácidas lo hace más fresco. En cambio este es dulce y sus notas son más envolventes y pues más ambaradas, más cálidas, mucho, mucho más cálidas. Y por eso pues el dulzor no se equilibra. Pero no es, no tiene un dulzor empalagosísimo o un dulzor que no se soporte. No, está bastante disfrutable. Es muy cremosa la fragancia. Definitivamente le siento también un toque de flor blanca y le siento vainilla porque tiene un lado bien cremosito, ligeramente avainillado de la etapa media a la etapa de secado. Sí tiene ese punto cítrico que va desde la salida hasta el secado, pero es un punto cítrico que no interfiere en lo demás. No se le nota mucho, pero equilibra. O sea, en sí no es una nota que destaca, pero equilibra en la armonía de toda la fragancia. El sándalo le regala mucho cuerpo, calidez a la fragancia. Está bastante rico. Aparte siento que tiene otra maderita. No sé si es madera de cashmere o cedro, pero tiene una de esas dos aparte del sándalo. No tengo nada que decir con esta línea, chicas. Estoy muy gratamente sorprendida. En serio que estoy bien contenta de poder probar esta línea y volverme a dar cuenta una vez más de que no importa que el perfume sea de catálogo. Que no importa que el perfume sea económico, porque en serio, chicas, que estos aromas en 130 pesos es un regalo. Es un regalo realmente. Tal vez no tengan muy, muy buena duración. Todavía no lo sé. Apenas los voy a estar probando. Pero calidad, valor, precio. Este tipo de fragancias me demuestra que los perfumes de catálogo no tienen por qué ser menospreciados por el público que consume alta gama. Y yo sé que ustedes están aquí porque precisamente aman las fragancias de catálogo independientemente de que consuman perfumería de alta gama, nicho o de celebridad, etc, etc, etc. O sea, el público que está aquí es porque también, así como yo, también disfrutamos de los perfumes buenos, bonitos y baratos. Y que no se pelea calidad y precio. Definitivamente esta marca me deja un muy buen sabor de boca. Continuamos, chicas. Ya teniéndolos aquí los tres, les tengo que decir que el más dulce es el negro. El más suave es el blanco. Por sí, este es un punto de referencia para ti para comprar. Los tres son deliciosos. Ninguno te puedo decir este me gusta más. No, los tres me encantaron. Los tres están súper ricos. Este me enamoró por completo por lo suave, lo delicado, lo femenino y lo cremoso que es. Este perfume creo que le puede gustar a chicas desde los 18 años en adelante si la nota de jazmín les gusta. Porque obviamente al ser floral blanco no a todas las jovencitas les agrada las flores blancas. Es porque tienen digamos que el estigma de que son para perfumes para mayor edad. Pero si a la jovencita le agrada el aroma de jazmín, creo que de 18 años en adelante pueden disfrutarlo. Es demasiado suave, demasiado llevable, súper usable. Con este perfume no vas a agobiar, no te vas a agobiar en calor, en temperatura templada, en temperatura fresca. Va a ser súper disfrutable, es muy suave. Es un perfume que puedes utilizar de todos los días. Y el aroma es tan bonito que lo puedes utilizar inclusive si vas a salir informal, si vas a salir de manera casual para tu trabajo. Es demasiado versátil. O sea, súper versátil no importando dónde lo acomodes ni el horario en que lo acomodes. Días de 10 con este perfume. La verdad, para las personitas que les gustan los aromas de todos los días, suaves, que sabes que no te van a dejar, pero para nada mal, Shantung jazmín, muy rico. Ahora, el hermanito, divertido, considero que es este. Siento que en primavera serías un solecito andante, así. Ay, está súper rico, súper, súper rico. Este sí lo siento más juvenil porque el lado floral es más versátil en edad y el lado frutal es súper rico. Siento que a partir de 15 en adelante lo pudieran disfrutar bastante bien. Este para temporada de calor, como que es de esos aromas efervescentes, chispeantes, ricos, que te animan. Creo que queda bien. También para temperatura fresquecita, pero para calor siento que este tipo de aromas se antojan por la pera jugosa y acidita. Ahora, este sí ya lo siento para chicas de 25 en adelante porque es un floral más formal. Este sí lo siento ya para uso casual, formal, un poquito más vestible. Este sí ya lo siento de noche. Un perfume de noche. ¿Saben a cuál se me figuró un poco? Un poco nada más al Vibranza Addiction de Essica. Un poco porque el otro me mata. Este me da el feeling de ese tipo de perfume. Ya es un perfume más formal, como les digo, casual, un poquito más vestible, más presentable. En cuestión de qué temporada, creo que también puede ser versátil. Porque lo encuentro bien para primavera de noche, tarde noche, noche. O para otoño, para invierno también lo siento bastante bien. Es que tiene un aroma demasiado elegante, chicas. Elegante y fino. O sea, realmente este sí se siente un aroma fino, elegante, sensual, pero no arrasante. No es un sensual elegante. Así yo lo describiría. Es un perfume sensual elegante para chicas de 25 años en adelante, cuando hace más fresquecito. Cuando quieres lucirte bien y que tu perfume te acompañe y te sea un accesorio más de ti. Ay, está divino. Este me hiper encantó, chicas. Les siento, fíjense que unas notitas cremosas al final, avainilladas, cremosas. Como si tuviera almendras. Almendras tostadas, tal vez. Cremosas, una crema de almendras y vainilla. No como principal característica, pero sí le siento una cremosidad sutil entre de vainilla y almendras tostaditas. No tengo nada más que decir, chicas. Estas son mis primeras impresiones. Enamorada con las tres fragancias. Fuller me ha estado sorprendiendo muchísimo. Y les tengo que decir porque yo cuando antes reseñaba perfumes, en los años anteriores, había muchos perfumitos a los cuales nunca les di oportunidad. Porque no me llamaban la atención. La verdad, aquí es donde realmente la marca me ha callado la boca con fragancia tras fragancia que yo he probado. Porque son perfumes que literal, chicas, están súper económicos. Y la verdad, los aromas, la mayoría, en esta marca, la mayoría de las fragancias me ha gustado. De un 100% que he probado actualmente, me he llevado un buen sabor de boca con un 75-80% de su perfumería. Que es una cifra bastante elevada. Todavía me faltan varias líneas por probar. Muchos de estos perfumes salieron cuando yo estaba como que en stand-by con el canal en los perfumes. Algunos sí estaban, pero nunca les di como que la oportunidad. Y todo pasa por algo. Porque tal vez cuatro años atrás yo no hubiera tenido tal vez ni los gustos. Ni hubiera tenido como que esta capacidad para analizar de una manera neutra. De una manera objetiva. Una fragancia y transmitírselas a ustedes. Uno conforme va teniendo su canal, va madurando en su canal. Va madurando de manera personal y de manera profesional. Así que sí siento que la verdad, en este tiempo en el que estoy reanudando mi colección. En el que estoy compartiéndoles de nuevo las fragancias. Siento que todo está fluyendo súper bien. Estoy conociendo muchos aromas muy ricos que igual y en unos tiempos atrás no me hubiera dado la oportunidad de probar. Y estoy dándome muchas sorpresas con las fragancias que me encanta compartirles. Para que ustedes también se den la oportunidad de probarlas. Bueno chicas, yo con esto me despido gratamente contenta con esta trilogía. Realmente por la que te vayas te va a encantar. En esta trilogía, 10 de 10 con cada una de ellas. Las voy a estar probando individualmente para traerte la reseña individual. Valga la redundancia. Y compartirte la proyección duración estela. Que es el punto que me hace falta. Pero en aroma son un tiro seguro. Definitivamente ya sea que te vayas por algo suave, por algo alegre o por algo más formal sensual. Creo que cualquier elección que tengas va a ser de tu total agrado. Si tú ya has probado estas fragancias déjamelo saber en los comentarios. Que me encantará conocer tu opinión. Por acá te va a estar apareciendo una pantallita final. Con una lista de reproducción de la línea de Fuller. Otra de perfumería de catálogo. Y otra de labiales. Que yo sé que tanto ustedes como yo amamos los perfumes y los labiales. En esta ocasión chicas traigo una combinación de labial. Y estoy utilizando en dúo estos dos labiales. Este es el tono Nude de los Infinity de Cermat. Y este es el tono Almendra. También de Cermat. Y pues bueno chicas espero que este videíto les haya gustado. Si es así no olvides regalarme un like y compartir. Y yo te veo en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Chao!